Lo que se sabe es que ya arranca la producción y le... Mirá, lo que se va a contar, hay también cosas que dice Pancho Dotto. Por ejemplo, el comienzo de Valeria Massa. Ah, sí. Que fue muy polémico el comienzo de Valeria Massa. ¿Por qué fue polémico el comienzo de Valeria Massa? Te cuento cómo fue, digamos. Hay que ver si después sale así la escena. O sea que Valeria Massa va y se acerca a la agencia. Va a Punta del Este, Valeria Massa. Pancho había quedado muy dolido. ¿Te acordás con la novela? Exactamente. De Valeria Massa, llamada Valeria, un sueño dorado. También fue un biopic de ella. Sí, sí. Y él quedó muy dolido como diciendo, che, pará. No figura. Lo ignoró. Quien la inventó fui yo, dice Pancho Dotto. Así directamente. Viste que uno dice, sin Gravier, Valeria no obedece de Valeria. Pancho dice, no, no, todo bien. Gravier está en otro... Hace negocios Gravier, pero el que la inventó fui yo. Y acá te cuento la escena, que es tremenda la escena. A ver. Viene de bailar Valeria Massa a las 7 de la mañana, Punta del Este. Se la pasaba bien en Punta del Este. Sí, en aquella época. Noventa. No noventa. No noventa, Fontana, uno a uno. Y aparte estaba la chacra de Pancho Dotto. Y la de Piñeiro. Cerca la de Piñeiro. Claro. Increíble. La época adorada. Llega a bailar 7 de la mañana. Sí. Y Pancho, que era muy obsesivo del laburo, le dice lo siguiente. Yo te contraté para que hasta ahora te levantes, no que te acuestes. Ah, qué duro. Esto, Posta, lo dice Pancho. Ok. Y le agrega, también Posta. Y vas a tener que hacer algo con tu peso, le dijo. No. Son cosas que se decían antes. Son cosas que se decían antes. En secreto. Antes se decían. Ahora se dicen en secreto, por ahí. Totalmente. Y agrego, no estás para subirte al carro de Bárbara Duran. ¿Quién era otra? Era su estrella. Sí. Ah, era topísima. Bárbara Duran. Topísima. De ahí, arranca con una especie de decálogo que arma Pancho Dotto de las reglas que tenían que tener sus modelos. Que después, 10, el decálogo que quedó corto eran 14 reglas. Sí. Y él cuenta esto, de que la modelo tenía que ser modelo 24 horas. Lo que para algunas chicas era insoportable. Claro. Para algunas chicas se quejaban. Chicas súper jóvenes. Súper jovencitas. Se morían de hambre, tenían que entrenar y además tenían que ir a un montón de presentaciones. También. Que pesaban todos los días. Enseguida continuamos con esto. Enseguida nos vamos. Aquí está nuestro compañero Gustavo Descalzi, que ha traído documentación. Ahí la podés ver en su mano. Ah, mira qué bueno. Enseguida vamos con Descalzi, que nos trajo este tema. Pero antes, el informe que preparó la producción de la tarde exclusivo. La polémica biopic de Pancho Dotto. Todos los secretos, revelados por el manager. Mirá. Pancho Dotto tendrá su serie. A tuto como pocos, para los negocios, Pancho Dotto logró lo que quería hacer ya hace mucho tiempo. Tener su propia serie. Habrá polémicas para todos los gustos. Valeria Maza, Pampita, Guillermina Valdés, Giordano. Un combo de enfrentamientos a lo largo del tiempo que harán de esta serie un sinfín de escándalos. ¿Qué es lo que tiene que tener una chica? ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir para ser una modelo? Fundamentalmente, muchas ganas. Mirá cómo te escuchan con atención, ¿eh? Tienen que tener muchas ganas. Tienen que saber que este es un trabajo como cualquier otro. Que la única manera de ascender en cualquier trabajo es el profesionalismo, la seriedad. El caso es que ella en un momento decidió irse de la agencia. Se fue, pero se fue sin avisarme. Teré por un cliente que le había mandado un contrato firmado por una empresa que habían inventado ellos. Y cuento hasta ahí. El maltrato de Valeria fue cómo se fue y cómo se quedaron con todo lo que no correspondía. ¿Y nunca más lo cruzaste después de lo que fue esa pelea que mantuvieron? Yo no tuve ninguna pelea. No sé si él tuvo algún inconveniente conmigo. Yo no tuve ninguna pelea y no me lo he vuelto a cruzar para nada. ¿Y si te lo cruzás hoy? ¿Lo saludás? ¿Hablas con él? ¿Ya está? Bueno, no me da muchas ganas de hablar con él. Ellos se quedaron hasta con los contratos que habían firmado conmigo. Yo creo que el mentor de todo ahí fue el marido. Después ya, como se dice siempre, por algo se usan juntos. ¿Estás hablando de Alejandro? De Alejandro. Me da muchas ganas de hablar por todo lo que ha hablado él. ¿Viste? Que el pez por la boca muere. Pero bueno, estaría bueno pensar un poco. Yo creo que ellos tienen un gran tendal de gente que han dejado lastimada. Porque es su personalidad. Todas las barbaridades que después se llenó la boca diciendo. Que me parece que es un error enorme. Pero admito que todos nos podemos equivocar. Así que a lo mejor algún día reflexiona y pide disculpas. Que estén felices, pero yo ya no comparto nada más con ellos. Es una cosa que no tiene vuelta atrás. Pasaron tantos años que en realidad todos, hasta ustedes entendieron que no era real. Por lo tanto, está todo bien. Me costó mucho imponerla. ¿Por qué? Porque era más bien gordita. Pero me costó mucho imponerla. ¿Por qué? Porque era más bien gordita. Yo me acuerdo hace poco fue... Estaderas fuertes, ¿no? La última... Siempre tuvo menos busto que yo. Siempre tuvo menos busto que yo. No me arrepiento de nada de lo que dice, ni lo que dije. Mirá, Pancho, justo le preguntamos. Mirá, el reencuentro entre Pancho Dotto y Valeria Massa. Mirá, justo se dio, Pancho. Te reencontraste con Pancho Dotto después de mucho tiempo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué lindo! Bueno, ahora después les cuento. ¿Sorprendió? Después les cuento. ¿Te sorprendió? Claro que sí. Hace un montón, años que no lo veía. Guillermina Valdez, por ejemplo. No sé, creo que una vez dijo que había empezado en Estados Unidos. Ella se fue a anotar a Villa Gesell, vivía en Necochea y empezó con un scouting mío. Te cuento una cosa, a mí no me cambia nada que Guillermina Valdez diga que empezó en New York, cuando en realidad, Luis lo sabe perfectamente, lo que define a la gente es las cosas. Dicen que el árbol se conoce por sus frutos. Si Guillermina Valdez no quiere pertenecer a mi árbol, no importa. Ellas no tuvieron muchas cosas en común, más allá de que las descubrí yo a las dos. La forma de trabajar que tuvo siempre Guillermina. Ella fue mucho más tranquila, más pausada para todo. Yo creo que ella nunca quiso ser pampita. De alguna manera, con el ejemplo, en mi empresa les enseñamos ese camino. La que no lo aprende en corto tiempo, bueno, hay otras agencias también. ¿Ustedes terminaron bien entonces en aquel momento? Mirá, terminar bien o mal, las relaciones terminan. ¿Se puede saber por qué? No, 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 pero es una larga historia. Estamos festejando. Muchos años trabajé con él, me ayudó un montón en mi carrera. Y bueno, en algún momento yo me quise independizar y estuvo todo bien. Que la gente vuelva a insistir con un tema antiquísimo, que es la pelea entre Valeria y Pancho, Pancho y Valeria. No pasa nada. ¿Qué fue? Como fue, como era, ya pasó de moda. Menos mal que ya pasó de moda Jordano y Dotto, Dotto y Jordano. Oh, una cosa de loco. Todo lo que voy a ampliar con respecto a Valeria, todo el mundo lo voy a hacer cuando haga mi libro, la película, la serie. Lo que fuere. Bueno, muy bien, ahí está. Entonces el informe cuenta y refresca un montón de conceptos y de situaciones. Nos vamos al Uruguay. Allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi. ¿Qué tenés en la mano, Descalzi? No, no. ¿Qué es? ¿Qué es? Información, eh. Tengo documentación que sería el primer avance de contractual para la serie de Pancho Dotto. Lo tengo acá, me lo mandaron de Estados Unidos. Por la duda, por si alguno empieza a decir, no, no se va a hacer nada, está acá. Está. Y le voy a hablar de los 30 amores. ¡No! ¡Tren! 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 ¡Es un montón, boludo! A ver, me podés mencionar. Se tienen calladitos ahí en el piso, ¿eh? Descalzi. ¿Nos podés mencionar? A ver, Ambrosino. A ver, Venturita. Pancho Dotto. 30, 30. ¿Qué es? No me confía. A ver, te digo los 60 que tengo yo. ¡Oipa! A ver si yo te digo los que no se conocieron. Yo no te los digo, pero se me escapan igual. Son como 100 ya. Pero ordene, ordene esto, Karina. Arranquemos. A ver, nombranos. ¿Cómo empieza la lista de las 30? ¿Cómo arranca? Empieza la lista por una recopilación que Pancho quería hacer de un montón de material, de fotos, de videos, que él tenía en un lugar, en un depósito. Y él me habló en ese momento de mis 30 amores. Y estábamos con otras personas y yo lo escuché decir, 30 amores. Y dice, bueno, 30 amores, 30, me dice. No me preguntes más. Digo, supongo que se referirá a amores, a relaciones de trabajo, ese afecto que tenía Pancho. Sexo afectiva. Si una persona tiene 30 amores, no ha tenido uno en su vida. Nadie puede tener 30 amores. Son relaciones sexo afectivas. Pero con todas las mujeres que vio Pancho, le pasaron millones de mujeres en su vida. Pero al amor, no barateemos el amor, aunque en este tiempo está todo tan barateado. Pero escúchame, descansé. ¿Quién fue su gran amor? ¿Quién fue el gran amor de Pancho? Además de su madre. La madre de todo. La madre fue la dueña de su corazón. Y sigue siendo para mí. Pero además de su madre, ¿quién fue el gran amor de su vida? Espere, espere un poquito. Le voy a ir a un pedacito del resumen. A ver, a ver. Que él propuso hablar, obviamente que la participación de los consejos de la madre se van a ver reflejados durante la serie. Pero también un comienzo que no sé si mucha gente sabía, Pancho Dotto era un gran jugador de póker. Y incluso tuvo como la posibilidad de participar en torneos internacionales y hasta algunos dicen que habían hasta apuestas alrededor de él. Él tuvo un accidente que dice propio Pancho que como que él perdió la luz. A partir de ese accidente tendría 18, 19 años. Él como que perdió esa habilidad. Y a partir de ahí estuvo deambulando hasta que encontró en el modelaje, en la representación, digamos, la historia de su vida. Claro. Esto es el arranque, el arranque, la primera conversación que tuvo Pancho con los letristas. Es decir, las personas que tienen que armar el guión. Ahora bien. Los guionistas. La pregunta del millón, van a estar las 30, los 30 amores algunos desconocidos por la mayoría de la gente que nosotros hemos visto. Van a estar también los políticos que pedían estar en primera fila. ¿Se va a contar la verdad de la chacra de la fontana que nunca fue de Pancho Dotto? Nunca. ¿Se va a contar todo o se va a ocultar cosas? A ver, esperá que recién levantó la mano Tartu. Y acá me quedo. Esperá, esperá, me descansé. Me acuerdo de haber ido todos los veranos, nuestro querido amigo Ramiro Souto, que era el paparazzi que todos conocemos, se instalaba para hacer la temporada. Y nosotros generalmente íbamos a un tiempito y nos tocaban este tipo de fiestas, que la fontana, que esto, que el otro. Y hablábamos de esto y llevaban muchos. El que siempre quiso estar ahí, yo lo voy a nombrar, ¿eh? ¿Quién? El que siempre quiso estar ahí era Carlos Menem Jr. Ah, Carlos Menem Jr. siempre tuvo una cosa con las chicas de Dotto. Pero sin embargo se puso de novio con una chica que era de Piñeiro, ¿no? María Vázquez. María Vázquez era modelo de Piñeiro, no de Dotto. Claro, por eso te digo, siempre tuvo una cosa con las chicas de Dotto. Es más, cuando le llegaba ese pedido, no a Dotto particularmente, porque ya Dotto llegó a laburar. Escuchate esto, Dotto llegó a llegar 100 personas de su agencia a Punta del Este. Era un delirio ya todo eso. Qué locura. Cuando llegaba, che, bueno, yo quiero ir a las fiestas, decía Carlitos Menem Jr. Sí. No, vos acá no sos bienvenido, le decía Pancho. No, pero ¿por qué no era bienvenido? ¿Con Carlos Saúl presidente? Sí, claro, a mediados de los 90. ¿Y por qué no era bienvenido? A Dotto siempre le dio, ¿cómo te podría decir? Mala espina. Mirá. Siempre le dio, no tenían onda, no tenían onda con eso. Él había tenido, cuando arranca a los 90, Dotto sufre una inspección integral de la FIP, que para aquellos que la han sufrido dicen que es tremenda, ¿entendés? Se te meten en todos lados. Claro, y él dice, a mí me persiguieron desde entrada en el menemismo. No sé, no sé por qué, pero de alguna manera piensa que algo tiene que ver con esto. ¿Por qué? Ah, le negó la entrada y le mandaron una inspección. Pero la FIP argentina. Ahí va, ahí va. Bueno, recordemos que cuando Gazaje imitó a Inés Pertiné de la Rúa a través de la FIP, también le mandó una inspección general que la estuvo pagando tres años, ¿no? Claro, mirá vos, increíble. Entonces, lo persiguieron, digamos, fue muy perseguido. A mí me persiguieron. Pero él además era un, digamos, un tipo adicto al trabajo, dicho por él mismo. Sí, sí, lo decía. Pancho Dotto, un obsesivo de su trabajo, que lo puso todo, que además a las chicas las tenía muy cortitas, muy cuidadas también. Muy controladas. Exactamente. Y había muchos desfiles en esa época. ¿Se acuerdan del grande de Jordano, que después se replicaba en los canales? De allá, de acá, más toda la gente que el evento convocaba. Eran los desfiles de Punta del Este, después se trasladaban a los desfiles de Pinamar. Que, obviamente, todo eso era puro lujo, pizza y champán. Los dos, a ver, los dos contrapuntos de esta historia, porque si lo van a poner de malo a Ricardo Piñeiro, tenían algo en común. Ambos muy edípicos. Ricardo Piñeiro amaba a su madre, Leticia Daneri, que era una cantante de tangos. Ambos relacionados con la empresa Renault en algún momento. Y Dotto con su mamá. Teresita, con su madre Teresita, que ama, 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 idolatra. Gustavo Descalzi, me voy con vos allí al Uruguay. Vamos, Descalzi. ¿Por qué se van por la parte esa? ¿Por qué nos metemos en lo que todo el mundo quiere saber? Sí. Y la cantidad de gente que en este momento se le está tragantando a la galletita. ¿Pero por qué hay gente que se va a tragantar? Descalzi, no entiendo. Mi historia va a estar, mi historia va a estar en la serie de Pancho. No, te están escribiendo. Le voy a decir. Da nombre. Hay algunas famosas que están en otro plano hoy. Da nombre. Muchas famosas, las conocidas. Sí. Ambrosino, Ambrosino, no juegue de callado que usted sabe de quiénes estamos hablando. Las relaciones conocidas, Dolores Barrero, la Tota Márquez, Daniela Urso. Pero Valeria Massa también creo que tuvo un romance con Pancho al comienzo, comienzo, comienzo. Se va a meter. Ahí está tirando una bomba. No, pero... Poné último momento. ¿Cuál? ¿Cuál es el último momento? Tengo miedo de estar metiendo la pata hasta acá, pero a mí me parece haber escuchado que también tuvieron un romance en un comienzo. Mirá cómo terminamos todos. No se blanqueó. Bueno, no sé, no sé. Vos ve la boca de León también, si ves me metés la cabeza a todos los tiros. Yo sacaría la cabeza y diría, no me consta, me pareció escuchar. Bueno, a mí me pareció escuchar. No me consta. Está peor que Bremer. Está peor que Bremer, mirá. Quizá fue un rumor de la época. No es peor que yo, gracias, Ventura. Quizá fue un rumor de la época. Débora Descorral, en el momento de... ¿Debora Descorral? Deber, el rayo hacía de hora. ¿También fue novia? Se dijo que también, no lo podía afirmar, pero se dijo también que fue... Se dieron muchos nombres de relaciones con Pancho. Y para llegar a 30. Claro. Se dieron muchos, no sabemos exactamente todos los concretados, pero sí hubo... Carolina, Carolina, sí, era una superestrella. Fue como la nave insignia de la agencia de Roto. Pero tenías a Roxana Zarek, tenías a ese albrero. Tienen un amor con Pancho como una hermandad. Ah, no hay tensión sexual. No, no, por lo menos no. Eso es lo que siempre se ha dicho, una familiaridad increíble. A ver, hay modelos que no terminaron tan bien su relación con Pancho Dotto, pero hay una que sí terminó muy bien en tiempo, en forma, todo legal, que es Pampita. Justamente tenemos nota con ella. A ver qué dice, Pampita. Pancho Dotto, base a su propia serie, ya firmó con una plataforma, y va a hablar un poco de toda su carrera en el mundo de modelaje y también sobre sus modelos. ¿Cómo te cae la noticia? Muy bien, me alegro mucho por él. Me parece bárbaro. Pancho es libre, su historia, su vida. Que se te toque tu nombre, digo, después de no estar vinculada con él, después de mucho tiempo de vos haber hecho tu carrera, ¿te molesta? ¿Cómo lo tomás? No, tengo la mejor de las ondas, que diga lo que tenga que decir. En ese momento era muy espectacular dedicarse a eso. Te abría muchos caminos, había muchas oportunidades, se hacían muchas cosas en Argentina. Las modelos progresaban, trabajaban muchísimo, había miles de desfiles, tenían calles altísimos. No sé si esa época adoraba volver, pero yo la recuerdo con mucho cariño. Yo empecé con Pancho. En un momento quise comunicarme yo directo con mis clientes y lo hablé con él y estuvo todo bien. Y bueno, después empecé a dirigir yo sola mi carrera. ¡Qué otra época, por favor! ¿Escucharon lo que dijo? Las modelos trabajaban, tenían un montón de trabajo, podían progresar. ¿Qué otra época? Sí, sin duda. Otra Argentina, las marcas, como Argentina era barata, les convenía filmar acá. Perfumes, Carolina, estilo de... Igual estamos hablando del uno a uno. Estamos hablando del uno a uno. Pero era gente que trabajaba, se podía comprar su propia casa, su auto. Pero a ver, hoy decir eso suena a ciencia ficción. Sí, claro. ¿Qué puede? Hay como cambio el paradigma de las modelos. En la época de los noventas, las modelos eran todo. Todo lo que estaba bien. Y hoy por hoy, la modelo, no se conocen las caras de las modelos. Eran figuras. Hay dos capítulos negros que le voy a preguntar a Tartu y a Descalzi si van a estar incorporados. Dale. La primera es toda la historia legendaria de las lolitas, donde Dotto también promovía que a partir de los 14 años, imitando un modelo norteamericano, no es que lo inventó él, las chicas empezaron a desfilar. Y el segundo capítulo, admitido por el propio Dotto, es el consumo de droga en los noventa, que era más cercano que el agua mineral. Rambante. En determinados estratos y posibilidades. Él mismo lo admitió, digo, ¿no? Sí. Y como condimento, para estar o no en la serie. Y bueno, pero si pinta una época, seguramente. No, digo, porque no la nombró. Débora de Corral arranca siendo menor. Ajá. Claro, bueno. O sea, arranca tenía 16 años. Nicole tenía 12. Claro, por eso tenía 12. 12. Evidentemente, eso estaba. De hecho, como dice Luis, es un modelo que inclusive después se replicó en Estados Unidos. O sea, vino, rebotó acá. Pancho perfeccionó el show de las modelos. Sí. Después lo exportó. Sí, sí. Fue una época de gloria. Y lo explotó Giordano. Claro. Era más grasa lo de Giordano. Sí, bueno, pero eran modelos de Dotto. Más popular. Era Giordano. Chicos, hacían el desfile y se ponían autobronceantes mientras caminaban. Sí, una cosa horrorosa. Pero los primeros que estaban en la fila generalmente eran políticos y empresarios. Había muchos políticos, totalmente. Descalse, ¿hay algo que quieras sumar desde allí, desde el Uruguay? Sí, descalse. Mucho, mucho. A ver, nombres. Voy a tener que decirle a Rolando que salga del aire. Que salga del aire porque tengo mucho para contar. Bueno, pero tiranos alguna cosita. Dale, dale, tiranos. Empiezo. Dale, dale. Uno de los promotores de esta serie es un importante hombre de negocios del rubro textil, de una marca muy importante. Recordemos, y eso está bueno, que la industria de la moda emplea a decenas de miles de personas. Y que esto es simplemente la parte visible de una industria enorme que es muy importante que se vuelva a reactivar y que esta serie tiene también como esa misión detrás de hablar de todo el trabajo que hay para hacer un montaje, para hacer un gran show como este. ¿Qué pasa con algunos personajes que son indiscutibles que tienen que estar? ¿Qué pasa? A ver. Por ejemplo, Giordano. Sí, claro. Giordano. Sí. ¿Estará de acuerdo? No. No. No, porque también es un enemigo. Pero si no está de acuerdo, igual formó parte de la época. Claro, era un personaje de la época. ¿Eso sucedió? No, no. ¿Por qué no? Si no está de acuerdo, no se puede hacer mención. Hay que modificarlo como la papa ruchada que se hizo en la biopic de Coppola. La recuerdan que si no te llaman, te llamará. ¿Será en el meluquero? Pincho Gardano. El nombre que se... Igualmente, si montan una pasarela en el medio de una avenida, ya todos sabemos que son... Va a decir moviendo las cabezas. ¿Qué noche Teté? ¿Y si la ponen sola a Teté? ¿Teté gustará estará? ¿Teté está? ¿Todos sabemos? ¿Se la ponen a Teté? Total. Y escúchame, ¿y ahí? ¿Teté está? ¿Teté tiene...? ¿Hay fecha? Bueno, pero, pero, poquito. Fecha, 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 fecha. No, se empieza, tal vez se empieza a filmar ahora, antes del fin de año, es posible que para el año que viene. ¿Y quién es el Pancho? No hay problemas para conseguir dos Panchodotos. Claro. Uno, el jovencito, el primero que arrancó, y el otro, el que nosotros conocimos con todos los íbamos. Panchito y Super Pancho. Bueno, hay problemas todavía porque hay una parte que es ficcionada y otra parte que se va a utilizar material, material, digamos, verídico, real, que salió al aire. Sí. Hay testimoniales que tal vez, este, lo veamos, y hasta el propio, y hasta el propio Pancho. Pero, 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 poquito. Anterior. Sí. Y va a estar el incidente, porque nombraron a Carlos Jr., va a estar el año en que fue preso Carlos Jr. acá en Punta del Este, y que algunos tuvieron que levantar el tubo para sacarlo. Va a estar eso, porque venía de una fiesta en... La, 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 bueno, ya está, ya está, hasta acá le puedo contar, hasta acá puedo contar.